Hola, 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 hola. Yo me quiero darles la oportunidad a todos, no habéis ido acá a escuchar el discurso, los niños míos, pero les quiero presentarse a nuestro presidente, a los Dr. Eduardo Reyes, que sí tiene cosas para decirnos. Y bueno, la bienvenida formal es la de mi amigo, el Dr. Eduardo Reyes. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos acá a nuestra fiesta del Día del Abogado y bueno, siempre con la enorme alegría que nos da todos y cada uno de los pasos que estamos dando en la creación de nuestro Departamento Judicial, de nuestro colegio. Es siempre sorprendidos por la velocidad de nuestros avances, cómo vamos creciendo a un ritmo que supera las expectativas más optimistas que teníamos. Estamos acercándonos ya al matriculado número 300 hace un año, arrancamos con 105, de seguir así, pronto vamos a hacer un colegio mucho más grande y el Departamento viene creciendo y bueno, es una lucha de muchos, muchos años. Por suerte acá, hoy hemos convocado a varios abogados de muchos años que han peleado con nosotros cuando esto era una utopía que ni siquiera era imaginable. No podíamos siquiera suponer que había alguna posibilidad de crear un Departamento Judicial. Lo planteamos como una cuestión teórica prácticamente y bueno, empezamos a caminar y bueno, con la lucha, con la lucha y la perseverancia logramos conseguirlo. Ahora estamos a un año de la apertura del colegio y bueno, lo que suponíamos, que la apertura del colegio iba a ser la llave, la representación, la legitimidad para pelear por el Departamento y bueno, se está acelerando todo, se está acelerando todo, en octubre se inaugura el juzgado de garantías de General Rodríguez y bueno, tenemos la gran noticia de que se alquiló el inmueble, la Corte alquiló el inmueble que el colegio propuso para el funcionamiento del tan demorado el Tribunal de Trabajo de Moreno. Pronto va a estar funcionando, no más de tres meses prometieron, es decir, que para fines de noviembre vamos a tener casi con 5.000 días después de la sanción de la ley y 5.000 días de estar insistiendo, vamos a tener por suerte el Tribunal de Trabajo a funcionar en la calle Merlo, entre España y Belgrano, en el edificio va a estrenar, libriado, los que han caminado por el centro de Moreno lo han visto. Ahí va a funcionar la oficina de notificaciones, se va a mudar y va a funcionar la receptoría de expedientes, la tan pedida, la receptoría de expedientes que nos va a permitir después con más fuerza exigir inmediatamente la mediación acá, en nuestro distrito. Así que se avecina todo, ya aparentemente las demoras en las designaciones de los jueces a nivel provincial están por subsanarse y bueno, suponemos que muy pero muy pronto van a designar, se va a elegir la terna, la terna de jueces civiles y de familia. En el edificio de la calle Merlo no hay lugar para un familia y el otro quizás pueda ir donde está hoy en la calle Aristóbulo del Valle, en las otras dependencias. O sea que estaríamos prácticamente ya con dos civiles, dos familias, el laboral más todo lo que está funcionando, el Garantía Rodríguez y bueno, estamos avanzando, estamos avanzando y bueno, por suerte trabajando, participando y celebrando, celebrando la gana de todos, la participación, los cursos constitucionales, las reuniones y bueno, esto es lo que nos da la fuerza y la gana para que todos sigamos construyendo la historia de nuestro Departamento Judicial. Bienvenidos y a disfrutar de esta noche nueva. Gracias.